Todas las obras de este concierto fueron escritas en un espacio que le fue destinado a Pedro dentro de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, que se encuentra a pocas cuadras de aquí en Reconquista al 200. Es un templo que ha tenido gran importancia para la vida religiosa y cultural de la ciudad durante los últimos cuatro siglos. Como parte de la remodelación del edificio de la Merced en 1894, tres años más tarde se instaló un órgano de la firma Valker, un órgano de tres teclados. Camille Saint-Saëns, compositor francés, visitó Buenos Aires en 1904. Y ustedes se preguntarán por qué les hablo de Camille Saint-Saëns. Porque el 18 de agosto de ese año, 1904, a las cuatro de la tarde, Saint-Saëns dio un concierto de órgano en la Basílica de la Merced, en ese mismo órgano que inspiró las obras de Pedro Chémez que vamos a escuchar. Lo que está a mis espaldas y que ustedes están contemplando en este momento es el órgano Clays Opus 1912. En la fachada vemos 72 tubos, si no los he contado mal, pero detrás hay un verdadero bosque que es el alma de este órgano. Son 3.600 tubos divididos en 56 registros. Además de esta consola de escenario, que es una consola que se puede trasladar, hay otra consola fija. Es un órgano de la más moderna tecnología. Vamos a escuchar entonces, Permanecer, una reflexión sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y Los Doce, una obra dodecafónica sobre la fe de los doce apóstoles. Los dejo entonces con Leonardo Petroni, joven y talentoso organista, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, y con la música de Pedro Chémez. Los Doce, una obra dodecafónica sobre la actitud de la cultura judeocristiana ante Dios, Y con suantas comportamientos durante Dios, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!